Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Crash in Razzle. Vamos a seguir con Oxide, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, qué nos sorprende. No sé si va a ser un mundo, no sé si va a ser un Grand Prix, no tengo ni idea de lo que se viene en esta zona. Vamos a ver. No hemos estado aquí antes ya, pero es un desafío único y exclusivo, ¿verdad? ¡He salido antes, hijo de puta! Pero ¿por qué ha salido antes, tío? ¡Qué hijo de puta! No creo que tire nada hacia adelante, ¿verdad? A ver si cojo algo que vaya hacia atrás. Lo tengo pegado, lo estoy escuchando. Estoy esperando que me haga algún tipo de guardería, ¿eh? Porque si ha salido antes así demasiado pronto, estoy esperando que me haga algún tipo de guardería de Oxide. En los otros, cuando yo iba adelante no tiraban cosas, pero este no para de tirar cosas. No sé si las tiran hacia delante, no sé qué está haciendo. Lo tengo pegado, ¿eh? Lo tengo pegadísimo. Me la has comido, crack. Vale. Creo que se ha comido esa bomba también. Vale, sí, va un poquito más atrasado. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede distraer en ningún momento, ¿eh? Que lo tienes encima. No, tío, coge el objeto, loco. No, tío, coge el objeto, loco. Va, va bastante atrasado. Le dejo el soy de regadito a ver si se lo come. Sí, creo que sí, sí se lo ha comido, creo. Lo malo, lo que no me gusta es que si se come algo mío, no me lo notifiquen o no se escuche un sonido especial en plan, se ha comido algo, ¿sabes? Puedes estar tranquilo. No entiendo por qué no. Vale, ya llegamos ya aquí. Perfecto, bueno, vamos a ver qué nos encontramos ahora, ¿vale? Desafío Interestelar. No puedo creer que me hayas ganado. Nunca pierdo. ¡Qué vergüenza! Se reirán de mí en toda gasmoxia. Vale, tu estúpido planeta seguirá verde y frondoso, pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo. Hasta que no las consigas y compitas otra vez, nunca podrás decir que eres más veloz que yo. No será la última vez que te enfrentes con Nitros Oxide. ¡Nos volveremos a ver! ¿Qué has vencido su vida? Ah, el título de color naranja saldrá noidades. ¿What? Bailar y dormir, ¿vale? Parece que ya nos hemos terminado el juego. La primera vuelta, ¿vale? Tomeo, investiga científica y descubrió una nueva tabla periódica. Se intentó, sin éxito, cambiar el nombre. Vale. Nos va a contar la historia de todos, pero... Pasamos de esto. Vale, álbum desbloqueado. Una buena, acaba de desbloquear el álbum. Puedes acceder a él desde la sección de extra en menú de opciones. Ah, vale, que ya estábamos en el álbum. Creo que está la 60 autodesbloqueada. Aunque bueno. Sí, creo que se han desbloqueado todas casi hoy por pasarse el juego, ¿no? Sí. Vale, pues sí. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Aunque yo creo que realmente ya no nos encontraremos nada. Tenemos todos los mundos abiertos o habilitados. Y simplemente lo que hay que hacer es una segunda y una tercera vuelta para conseguir los desafíos CTR. Y el otro desafío, enhorabuena. Ha desbloqueado un nuevo personaje, Nitroxide. ¿Vale? Ha desbloqueado una nueva pegatina, Nitroxide. Perfecto. Vale, pues esto está conseguido. Bueno, pues en principio vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Va a ser un vídeo muy curtido en el cual me paso Nitroxide como tal. Y... Y bueno, y ya está. Y espero que os guste o que os sirva como nos lo hemos pasado. Ha sido bastante fácil. Una vez que nos ponemos al principio, pues no ha habido muchas complicaciones tampoco. Tirándole los objetos y demás, ¿vale? En el próximo vídeo ya vamos a empezar a hacer desafío. Y cuando terminemos Crash con todo el desafío, pues lo dejaremos por aquí, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos. Os doy aquí a este maravilloso boss final. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.